Ella es tu demonio y tu ángel también Ella es tu pecado, el que se siente tan bien Quizás ella te ama, pero igual yo lo sé Nunca te va a querer tan bien, bien Quizás es una extraña que quieres volver a ver Quizás es un trofeo que te gusta tener Quizás amor te encanta, pero igual yo lo sé Nunca te va a querer tan bien, bien Sigues buscándome en otros labios Sigues tapándote los ojos, mi amor Siempre habrá otras, pero igual yo sé Nunca te va a querer tan bien, bien Nunca te va a querer tan bien, bien A chance encounter of circumstance Maybe he's a mantra, keep your mind in trance He could be the silence in this pain, but then again He'll never love you like I can, can, can Why are you looking down on the wrong world When mine is the heart and the soul to the soul There may be lovers who hold out their hands, but I'll never love you like I can, 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 can I'll never love you like I can, can, can ¡Suscríbete! Nunca te va a querer tan bien, bien, bien